Felipe Peláez Maluma Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas Que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, quién diría Que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente El que secreto más sabía de ti Pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió Solo te hicieron para mí En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podríamos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás cerquita siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Ay, qué rico Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo Vaya pues ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice baby? ¿Cómo me juega? Ok Pretty boy, dirty boy, baby Maluma Felipe Pilares Maluma Que de Colombia Ay, qué rico Pa' que lo baile Pa' que lo goce Pa' que lo cante, baby En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle el corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podemos hacer amigos solos en la habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo canelo, mi mundo Tú eres Tú te gustas, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Y yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad